Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Ya estamos en una situación que no aguantamos más. Iván Jiménez, alias La Belleza, fue ultimado a tiros en la Yaguita del Ejido por varios individuos aún sin identificar. Residentes en el lugar definieron como un infierno no vivido por la balacera. Ya estamos cansados, no podemos dormir, tengamos los niños. Yo soy una madre de familia, que tengo tres niños, tengamos miedo que le pasen algo a ellos o no pasen algo a nosotros. Señalan que el hecho se produjo frente a niños y a personas envejecientes. Así es, la abuela del esposo mío estaba aquí sentada, también la suegra mía. El tiro fue a descansar en la espalda de la suegra mía porque ya estaba cansado, no pasó nada grave. Entonces ya estamos cansados. Pero vemos que aquí en varios objetos... Sí, la nevera me la pilló, las dos puertas tienen la bala que entró. El director de comunicaciones, Alejandro García Ramírez, atribuye el hecho de sangre a conflictos por estupefacientes. Hay versiones que establecen que pudo haberse tratado esto por asuntos ligados al bajo mundo de las drogas. Todo eso se está investigando y vamos a esperar que concluyan las investigaciones para ofrecer los detalles pormenorizados en torno al caso. También la policía persigue a un hombre en torno a la muerte por múltiples heridas de la señora Maribel Altagracia García, apodada Mariluz, quien fue hallada en su residencia en medio de un charco de sangre. Yo como comerciante, yo temo por mi vida. A más de un mes de la muerte del barbero Richard Baez, sus allegados esperan castigos para los responsables del crimen, del que acusan a los agentes de una patrulla de la policía. Y este joven, un esprendedor de aquí de nuestro sitio de Cienfuegos, lo vi ahí subiendo en su peluquería, vendiendo ropa, muchachito bien vestido, muchachito bien hermoso, compró una jipetica, me dijo, varón, mire, compré esta jipeta, me la puso a su joven, después la vendió. Cuando él la vende, él guarda una parte de su dinero y la otra parte la tiene encima. El domingo él sale a disfrutar su dinerito, ¿entiendes? Entonces cuando él sale, al otro día, como a las cinco y pico de la mañana, llegando a su casa, es que lo interceden. Ese muchacho llegaba a su peluquería, de la peluquería a su casa. Y ese muchacho llegaba ahí, ese nunca me dijo, taga, taguita. Pero ella, ese bebé a ser té todos los días por la mañana, muchachito, excelente. Aquí nadie puede decir ese muchacho. Afirman que el joven recibió una paliza tras ser detenido, por lo que estuvo durante varios días hospitalizado previo a su muerte. Lo que pasa es que la policía, hoy en día, está actuando de una manera muy agresiva, muy mal. Claramente, mira hoy en día cómo dejó a esa mujer embarazada. Esos niños, cómo lo dejó, vea cómo andan esos niños hoy en día. Porque, por dos o tres ratreros policía, que el presidente Luis Abinadé Corona, tiene que tomar caita en este asunto. Ese era un muchacho trabajador, que yo le puedo decir quién era él. Entonces, vea ahora, vea cómo ha dejado todo esto aquí. Y a uno mismo lo ha dejado a Dolorí, usted sabe. De acuerdo a la Junta de Vecinos, solo este fin de semana recolectaron más de 60 casquillos de armas de fuego, de diferentes calibres, en el sector El Ensanche-Bermúdez. Nosotros somos un sector pequeño, que la comunidad, las casas no tienen patio, que las personas tienen que sentarse en el frente. Y hoy todos estamos atemorizados, con el temor de que en esos tiroteos, calga una persona que sea decente, seria, de respeto del sector como lo tenemos. Durante una rueda de prensa, mostraron preocupación y demanda de las autoridades a actuar con inteligencia para sacar a los antisociales del lugar. Y siempre que se arman esos disparos, siempre paga un inocente, puede pagar un niño. En tiempo atrás mataron a un primo mío, mataron a un niño de ahí de la calle 25. Entonces, nosotros no podemos permitir que día a día esté sucediendo eso. Ocho muertos aquí, van un reguero de niños heridos, van un reguero de gente herida. Mira el ejemplo ahí de toda la bala. Eso, la que se pueden recoger. Señalaron además que los fines de semana lo que se vive en la popular barriada es un infierno por los denominados teteos. Muy indignado con esta situación que se ha estado dando aquí. Este era un barrio de paz, de tranquilidad. Muchos hombres valiosos, mujeres valiosas. La policía siempre llega después que sucede todo, cuando estaba ahí mismo bastante cerca. Entonces, yo quiero que el gobierno central trate de tomar carta en el asunto y ponga nuevamente una vigilancia. Denunciaron que a pesar de contar con un destacamento, los agentes en el lugar no son suficientes para detener a los antisociales en horas de la noche. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.